antes de comenzar este vídeo quiero recordarles que pueden activar los subtítulos de este vídeo entrando a la configuración de youtube en subtítulos escoger español solamente no generado automáticamente en español y después aparecen los subtítulos en español ya corregidos por mí gramaticalmente y después pasaremos a la traducción automática donde ustedes podrán escoger el idioma que más les guste por ejemplo el filipino y automáticamente los subtítulos cambiarán al idioma que ustedes hayan escogido así que disfruten este vídeo hola chicos qué tal antes de comenzar este vídeo quiero informar acerca del nuevo sorteo para el 16 de mayo y que muchos sabrán que hago en el mes de mi cumpleaños y también por aniversario del canal vale así que este año va a volver a ocurrir como hace un año pero va a cambiar un poquito así que comencemos primero el sorteo va a ser disponible para digital master adventure evolution como digimon warfare pueden participar tanto suscriptores como sponsors vale solamente esta vez va a cambiar el diseño para poder ganar participaciones hablemos un poquito sobre las reglas todos aquellos que sean menor a vip 10 vale van a poder participar ya que los vip 10 y vip 15 consiguen tiradas extras en el terremón blessing creo que no sería justo que recibieran más apoyo ya que ellos pueden participar correctamente posteriormente hablaremos de que el sorteo el día del sorteo 16 de mayo va a ser presencial vale este sorteo es presencia de persona que no esté en el stream persona que va a perder su participación o sea aunque haya ganado no va a recibir el premio y los vídeos llegarán a más de 500 600 700 reproducciones posiblemente otorgue hasta dos pases de batalla vale va a depender de ustedes hablaremos de los puntos 1 los vídeos que suba de aquí en adelante van a encontrar de una dos o tres letras dependiendo vale del digimon si el nombre es muy largo para formar el nombre de un digimon ok como ya lo dije 2 el nombre del digimon no se postera completos a un ejemplo que quiera decir of animal y solamente sería la o y la h y la a por ejemplo no y ustedes tienen que adivinar cuál es el digimon ya saben que termina en mon el nombre puede ser de un digimon desde potencia 13 hasta potencia 17 o skin y solamente llegará hasta el nombre de los dijimos disponibles hasta jesmon x ok de la vid guarda jesmon x hacia atrás serán todos los dijimos que podrán participar sólo se podrá formar un nombre cada mes ok entonces de aquí al tren al 28 de febrero perdón al 28 de febrero en las letras que ustedes junten es para un digimon del primero de marzo al 31 de marzo me parece será para otro de jimón y del primero de abril al 30 de abril van a hacer para otro de jimón ok del primero de mayo al 10 de mayo van a tener que enviarme las respuestas los a sus tres dijimos por mensaje privado a la página oficial de mi canal por favor en los streams que yo haga de dijimos o de otros juegos podrán conseguir más participaciones en los mini eventos que a veces hago 7 habrá un documento en línea donde ustedes podrán ver las participaciones que tienen y el método de sorteo para él el día 16 de mayo va a ser los juegos de la madre ese sorteo yo ya lo lo cree falta patentarlo este espero lo disfruten muchísimo y les digo es una manera de agradecerles demasiado lo que hacen por mi canal para motivar que la gente siga viendo los vídeos y espero que sea lo suficientemente bueno el premio para ustedes no espero y disfruten y participen muchos y vamos a comenzar con el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.